...en votación secreta a la designación de la persona comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Otros Profesionales del Estado de Puebla. Por lo que tengo las comisiones integrales y cobradas y probadas en la tercera presidencial por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y aprobado el proyecto sobre el día.